La beca de vocación es prestar un servicio al país, nació desde un sentimiento profundo de enseñar, educar y mejorar a las personas. Como soy de otro sitio, conocer una realidad distinta, conocer nuevas personas, entrar en un ambiente académico quizás más exigente del que yo estaba acostumbrado, pensar en el futuro, en la realidad que está atravesando mi país, respecto al tema educativo y dejar mi granito de arena como todos quisiéramos hacer y cambiar ese modo de realidad. Educar es la carrera más importante y bonita que existe, porque si educación fuese buena no había tantos problemas en nuestro país y en general en todo el mundo. La beca ha significado para mí una gran oportunidad. Estudiar en una universidad de este calibre no habría sido posible sin el apoyo del Estado, específicamente con la ayuda de Pronavec. Si es que tienen la vocación de servir, de ayudar a su país, definitivamente tienen que apostar por esa oportunidad. Esto es un apoyo que nos permite a nosotros ejercer una carrera que nos gusta, porque es vocación, querer enseñar. Esto significa constancia, estudio, dedicación. Que haya muchas más generaciones que puedan estudiar educación, porque es lo que más se necesita hoy en día. Gracias.